Con elegancia ¡Gracias! 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 ... ... ... ... ... un pie traspilla cuando sube un radiocontrol de verdad sin esfuerzo y con elegancia para que le saquen la cámara y 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 Gracias por ver el video.